Hacía 10 años que el Ejército Nacional no patrullaba las calles de Barranquilla. Anoche, la 2ª Brigada del Atlántico desplegó un intenso operativo con gran parte de esos hombres. Luis Romero, a esta hora nos cuenta cuál fue el origen de este patrullaje. Hola, Luis. Buenos días, Juan Diego. Precisamente fueron los barranquilleros hace mucho quienes le pidieron al Ejército Nacional que fuera él el que patrullara las calles de Barranquilla, pues anoche iniciaron estos patrullajes para garantizar la seguridad en esta temporada de precarnavales. Casi un centenar de uniformados en patrullas y motocicletas se tomaron los sitios nocturnos y los rincones más peligrosos de Barranquilla en el primero de los patrullajes del Ejército Nacional. Con el fin de verificar las personas, los establecimientos, vehículos, con el fin de garantizar la seguridad a la población civil antes del inicio de las festividades del carnaval. El propósito es brindar a la ciudadanía un parte de confianza y seguridad en la ciudad. Los operativos continuarán hasta el mes de marzo. Tenemos buen respaldo, tenemos buena acogida por parte de la gente, la cual fue muy colaboradora en el sentido de las requisas y de permitir que realizáramos la actividad la noche de hoy. Dentro de esta primera jornada no se encontró ninguna situación irregular.